Muy buenas todos plantitas del señor, que tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies garden warfare Y bueno pues sigo jugando desde la última vez que grabé pues el video anterior Bueno pues todavía estoy jugando, ahorita jugué otra partida y dije venga vamos a ponernos a grabar Porque tengo ganas de seguir jugando y pues no sé que seré sinceramente Ya probamos al pia shooter y también al chomper que bueno este sería el lanzaguisante Esta sería la planta carnívora Vamos a probar ahora al girasol, porque? Porque tenemos ganas A ver que hace el girasol, le iba a decir el girasol pero pues si porque cura Miren nada más, lo va curando, es como un mago Bueno pues ya está, vamos a ver que tal se nos da hacer curanderos Y de Sunflower es natural healer Bueno pues vamos a tratar de curar a nuestros compañeros De hecho yo voy a ir con el cactus, el cactus sabe lo que se hace Y pues ya está ¿no? A ver se viene Ay también dispara, bueno bueno, este tipo lo tiene de todo eh, tiene de todo A ver ahí está, se le estamos partiendo Bueno bueno no 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 no, bien cactus por fin hiciste algo bueno A ver te curo crack Ahí está, lo estamos curando creo yo A ver bueno 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 Y estos zombies, esto ¿esto qué es? Esto es de los zombies ¿no? Creo que sí, a ver madre mía Hay que tratar, ayúdame pero ayúdame cactus que nos destrozan Nos desgracian la vida Cactus por favor Cactus por favor A ver vamos a recargar A ver, porque no ves que yo soy un novato en esto No me lo creo Este bicho, ahí está, cayó Cayó ante nosotros A ver, vamos a utilizar otra vez nuestra habilidad Con el otro solecito Ahí está, madre mía Mira como nos curamos Que bonito, somos amigos A ver Ahí hay más zombies Ahí hay más zombies Ahí está Bueno, bueno, bueno Esto no va a salir bien Esto sin duda no va a salir bien Ahí está Madre mía, como lo reventaron No sé ni con qué lo reventaron Uy Uy, uy, uy Este tipo va lagueado Este tipo va lagueadísimo A ver, pues estoy tratando de darle pero Se mueve muy extraño Bueno, y también nosotros somos tontos ¿no? Ni siquiera sé si me contó la muerte o no Madre mía A ver, este tipo A lo mejor es este A ver, vamos a tratar de irnos de aquí Porque, uy Esta zona no pinta bien Esta zona no pinta nada bien para nosotros Y simplemente hay que movernos No puede ser Me mató Al final lo consiguió este tipo Le quedó su 100% de vida Pero si le estaba disparando Bueno Yo todavía no sé jugar este juego Lo saben muy bien Y pues Está frenético, eh Este juego me está gustando Por lo menos Ahorita cuando estamos comenzando Pues no es tan difícil Ni tampoco tan fácil Así que A ver Vamos a ir contra los zombies Nosotros siempre Tenemos que tratar de estar Al lado de un compañero Pues para curarlo Pero pues Parece ser que no es fácil Ahí hay un compañero ¿Eso qué es? Eso, eso no es algo bueno ¿Verdad? Eso no es algo bueno A ver, creo que lo destruí A ver Alguien me está destruyendo la vida Ahí está Le estoy dando Creo que lo maté Bueno, bueno, bueno ¿Y cómo me curo? Yo quiero curarme a mí mismo ¿No puedo curarme a mí mismo? Aquí hay este tipo Este tipo Este tipo nos va a destrozar la vida ¿Me está dando? ¿Desde dónde me está dando? Ah, ya vi Bueno Es que estamos en territorio De los zombies Completamente Ese era territorio De los zombies Zombie por aquí Zombie por allá Y ni una planta Que me hiciera cobertura Que yo soy curandero Tengo que ir Al lado de una planta Que Que la cure ¿No? Bueno, pues voy a revivir Porque esta zona es muy peligrosa No quiero ni siquiera Que se acerque un compañero A intentar revivirme A ver A intentar revivirme A ver Aquí estamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosita? Bueno Tenemos como un amigo Una macetita A ver Vamos a ir para acá También esto es muy extraño ¿No? No sé tampoco Cuántas balas tengo Cuántas balas me quedan A ver A ver Muy bien No me lo puedo creer Nos acaba de reventar Con un disparaco Yo no tengo esos poderes Yo quiero tener esos poderes Gente A ver Me están reviviendo Perfecto Muy bien hecho Cactus Muy bien hecho Y ahora que alguien me cure Perfecto Tú sí sabes A ver Ahí está Nos estamos curando mutuamente Creo yo Y pues podemos seguir pa'lante A ver ¿Le estoy dando algo? ¿O no le estoy dando nada? ¿Pero qué me acaban de hacer? ¿Qué me acaban de hacer gente? No sé ni qué me acaban de hacer Pero estoy tonto Me acaban de atontar Fua No podía hacer nada Contra ese tipo A ver Acabo de ser revivido ¿Tan rápido? ¿Qué velocidad? Bueno Bueno Era como un quick revive Alguien me está curando Muy bien hecho Plantita Muy bien hecho Nos curamos mutuamente Está muy bien Está súper bien Nuestro equipo sabe lo que se hace A ver Este tipo No sé ni qué hace Pero Está salvaje Está bastante salvaje Alguien cúreme Alguien cúreme Bien hecho Bien hecho Y con esto ¿Qué hace? Esto nos da solecitos Amigo mío Bueno Esto ya son otras No sé Palabras mayores A ver Creo que no tengo que alejarme De mis compañeros No tengo que alejarme De ellos Porque Mal me va Cuando me alejo De ellos A ver ¿Y mis compañeros? A ver Aquí había una planta Carnívora Pero ve para acá Con Condenado Condenadote Pero esta cosa ¿Qué no se muere? ¿O qué pasa? El zombot láser Ya veo Esta cosa lanza zombots A ver Alguien me está reviviendo Madre mía Willy A ver Pues otra vez A ver ¿Esta cosa no se muere? ¿O qué pasa? Ahí está Por fin se murió Aunque Al final Me dejó todo atontado Pero Aquí estamos recuperando vida Y estamos como nuevos ¿No? Madre mía No me lo creo Esto ya es otro nivel ¿Eh? ¿Qué me acaba de pasar? Bueno Leve loop Esto es súper extraño Esto es más extraño Que nada Gente Bueno Le estoy reventando Le estoy reventando la cara A ver Mira Es que Te hacemos polvo ¡No! Bueno Ayudamos Eso es una baja Amiga ¿No? Eso es Asistencia Eso Baja amiga ¿Qué palabras me invento por aquí? Estoy súper emocionado Me lo estoy pasando súper bien Por lo menos Eso se está notando Y a ver ¿Respawneamos? ¿O alguien me respawnea? Pues respawneamos 35 a 39 Esto está súper parejo Uff Y yo pensé que A ver Tengo una nueva habilidad El rayo solar El rayo solar Como si fuera Pokémon Bueno A ver Lo quiero utilizar Quiero utilizar mi rayo solar Pero ya A ver Contra este tipo Rayo solar ¡Pum! ¿Pero qué está haciendo? ¿Lanza el rayo solar? No sé ¿Qué hace? A ver Otra vez Rayo solar ¡Pum! Ah Lo tengo que Lo tengo que yo disparar Está guapo Está guapa la habilidad La voy a guardar No ¡No! La guardé Y se me quitó Bueno Pues tenemos El rayo solar En serio Es como Pokémon A ver Vamos allá Y parece ser que estamos perdiendo Más que nada Porque nos están destrozando Los Los bichos estos A ver ¿Pero qué pasó ahí? Ahí está Se la acabo de partir A ver Te curamos Crack Te curamos aquí A ver ¿Dónde hay enemigos? Que voy a lanzar Mi rayo solar Ahí va Rayo solar Rayo solar Para allá O sea Como que nos quedamos Plantados ¿Ganamos? Ganamos ¿Qué cracks somos? A ver Creo que no hice Ni una baja Quiero ver esto Las plantas Ganan 50 contra 48 Me llevo Pues bastantes Moneditas Y A ver ¿Cuántas kills Hicimos? Me gustaría saber Makoto Uchiha Hice 4 4 Bankishes Bueno Pues ya está Ya somos menos noobs En este juego Creo yo Y pues jugamos Con el ¿Cómo se llama? Con el girasol Bueno No sé si dejarlo por aquí Porque sinceramente Me lo estoy pasando muy bien Y a ver Podríamos darle Quitar del juego Pero Creo que este equipo Lo está haciendo bien Y creo Que nos empareja Para el siguiente Combate Con el mismo equipo Que tenemos ¿No? Así que bueno Pues me voy a quedar por aquí Porque estas personas Se sabe lo que A ver Saben lo que se hace Tenemos un nivel 47 Un nivel 17 Yo ya soy nivel 5 Y ya tengo 10 mil monedas Con esto ya me puedo Comprar un cofre ¿No? Un sobre Un cofre Venga Ahorita abro un sobre A ver que nos toca De 10 mil O mejor me lo guardo No sé ni que hacer gente Déjenme aquí abajo En los comentarios Pues un montón De comentarios Un montón Un montón Un montón Un montón De sugerencias Y pues Pues para saber Qué hacer A ver Se viene Siguiente partida Tenemos por aquí A la Margarita Que está cargando Está genial Y este juego Va sin lag Bueno Por lo menos Para mí Porque ahorita Vimos a una persona Que tenía mucho lag Y que ni así Le podíamos disparar Fíjense Así que Es que a veces Como que siento Que si le estoy dando Pero no le está dando Hasta que se pone La barrita Como en rojo Que de verdad Si le está dando Bueno Cuando empiezan A salir numeritos Makoto Es que si le estás dando A ver En esta ocasión Nos toca hacer zombies Y este es el que Nos estaba reventando ¿No? El ingeniero El ingeniero A ver El científico El all star Y puedo ser Boss mode Boss mode A ver Yo quiero ser Boss mode ¿Habilidades? ¿Esto qué es? Boss mode Bueno Yo no sé Pero estoy recolectando Cerebritos ¿Ya vieron? ¿Habilidades? L1 y R1 Habilidades Deploy Acabo de mandar algo ¿Eh gente? Acabo de mandar algo Para allá Gader ¿Qué es Gader? Deploy ¿Puedo deployar Otra cosa? Bueno No sé Que sea esto De boss mode Pero me recuerda Pues a plantas Contra zombies Pues el normal Donde estamos recolectando Pues cerebritos Y todo Y a ver Creo que ya podemos Lanzar algo ¿No? 175 Ah Podemos curar Podemos hacer Un ataque aéreo Bueno Voy a esperarme Al ataque aéreo Que eso lo quiero ver Ya tenemos Para el ataque aéreo Bueno pues Vamos a lanzar Un ataque aéreo En estas plantas Ahí está El ataque aéreo Creo que me cargué algo ¿Eh? Con el ataque aéreo No lo sé Pero está genial Vamos a resurreccionar Alguien ¿Qué es esto? Sploting A ver Ahí le va Creo que no hizo nada ¿O sí? Ni idea Esto de Boss mode Me tiene Desconcertado ¿Eh? Sinceramente O sea que yo estoy Aquí desde el cielo Ayudándole a mis zombies A que hagan La labor Bueno pues Vamos a curar A mis zombies Ahí está Que se curen Les lanzo Curaciones Ahí está Bueno Es que les lanzamos Un montón de ayuda Y ahora Un ataque aéreo Un ataque aéreo Aquí a las plantas Vendría súper bien Le estoy dando Algo Por favor Dime que sí Dime que no Fue en balde A ver Los cerebros Se me están yendo A ver Ahí está Bueno gente Pues no sé Si seguir aquí En el boss Mode Vamos a A curar otra vez A mis compañeros Y voy a utilizar Un ataque aéreo Y después ya me voy a jugar Porque creo que Que como que no A ver voy a curar A mis compañeros Aquí Ahí está Ahí cúrense Cracks Cúrense 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 Y después de eso Un ataque aéreo O resurrect Ahí está Bueno ahora quiero Un ataque aéreo Es que las plantas Son unas cobardes Se vienen Y se ponen aquí Y nadie La saca de ahí Me están enojando A ver Creo que me están matando Creo que alguien Me está matando Uff Esto no me lo esperaba A ver Se viene Un ataque aéreo Todo guapo Ahí está El ataque aéreo No sé si le dimos Alguien o no Pero Yo espero que sí ¿Y qué será esto? A ver Ahí están Después pues Vamos a curar a alguien A nuestros compañeros Aquí Y pues Vamos a salir De esta zona Porque no me gustó Sinceramente Vamos a hacer mejor Unos soldaditos Y ya está ¿No? A ver Soldado Científico Científico loco Bueno El científico loco Se teletransporta Atrás de las plantas Para destrozar A ver Es que las plantas Son unas cobardes Y bueno El científico loco Se parece pues Al doctor zombie ¿No será su ayudante? Yo creo que sí A ver Podemos hacer el warp A ver Venga A ver Por favor Defiéndanos Defiéndanos Mientras nosotros Estamos destrozando ¿No? A ver Ni siquiera sé Qué pasó ahí Ah Me salió Una planta carnívora Del piso Madre mía Ni siquiera la vi Hay que tener cuidado Con eso Mucho cuidado Con eso Con las plantas Carnívoras A ver Es que no me acuerdo De las habilidades De los personajes Y de repentito Se metió al piso Alguien me acaba De comer Otra vez Es que las plantas Carnívoras Son lo mejor Del mundo No Para las plantas Carnívoras Creo que no sirve Ser pues El este El científico Loco Porque nos agarran Super bien De hecho No sé A qué distancia Dispara el científico Loco Pero su disparo Se ve genial Así que Lo voy a seguir Trayendo Pero Este personaje Nunca lo había utilizado Para nada A ver A ver Estamos 40 Contra 28 Así que Supongo Que vamos a ganar No sé No sé Ni quién Ni quién Ni quién Ni quién Ni quién Me mató Gente A ver No me está gustando Ser el científico Loco Vamos a quitarlo Me voy a poner Mejor a un soldadito De estos Y ya está Aunque a lo mejor Alguien me diga El científico Loco es lo mejor Del mundo Bueno Aquí tenemos Una nueva habilidad El R1 El R1 No lo conocía Hasta ahorita Así que A ver El R1 Se viene como Un misilazo ¿No? A ver El misilazo Se viene un misilazo A ver Aquí les voy a lanzar Un misilazo A las plantas Que se van a quedar Tontas Pero es que No las veo Ahí está Una plantita Esta es del señor Ahí está Me acabo de cargar Alguien Bueno Creo que alguien Me acaba de disparar A ver Este tipo Como está volando Como le hace para volar Los hacks A ver Por fin Nos cargamos Esta plantita Del señor Estaba tocándonos La moral Bastante A ver Uy 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 Ya me voy Ya me voy gente Creo que me cargué A alguien Pues si Nos cargamos A alguien Y más aparte Creo que fue La última kill Lo cual estuvo Súper bien Aunque también Nos mató a nosotros Y bueno No sé ni cuántas kills Hice ahorita Pero me llevé Bastantes moneditas 2885 Ganamos de nuevo Los zombies Y la verdad Esta partida Como que se me hizo extraña Hasta hubo momentos En que me quedé Sin hablar Porque no sabía Que estaba pasando Bueno Hicimos solamente 3 kills Siendo zombies Y bueno Creo que por aquí Vamos a ir dejando Este video Ah bueno No sin antes Vamos Ahora si A quitar esto Y vamos a abrir algo O debería de guardármelo Las moneditas A ver Tenemos 10 mil Tampoco son muchas Y de hecho Y de hecho También tenemos Otros modos De juegos Por aquí Gente Otros modos De juego Que no he probado Para nada Así que Yo creo que Para el próximo Podríamos probar algo Aunque dice Que esto es lo mejor ¿No? Esto sería lo mejor Pues para las personas Que apenitas comienzan Que no se les da bien El juego Que no se le dan bien Los juegos de shooter Y yo creo que sería Una de esas personas ¿No? Así que bueno Tenemos este De Team Bankish Si, si, si El de Gardens And Grave Yards El Classic Team Bankish Classic Gardens And Grave Yards Mixed Mode El Nome Bomb El Bankish Confirmed Suburbinación Bueno Tenemos un montón De cosas Así que bueno A ver Tenemos por aquí La tienda de sticker Tengo 13 mil monedas Y podríamos gastarlas En En este de 10 mil ¿No? El Crazy Pack Venga Vamos a abrirlo Si Y a ver Que nos dan En el Crazy Pack De hecho No se para que son Todas estas cosas Gente A ver Y bueno Nos dieron un sticker De una planta Y bueno gente Espero que les haya gustado Un montón Este video Ya saben Si les gusto Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco Un montón Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!